Tu corazón sufre, te sientes solo, tu alma se aflige, no hayas consuelo. Se agota tu cuerpo por las penas de la vida, se te van las fuerzas por los desengaños de la gente. Dolor, dolor, cuánto dolor. Sufres, lloras, de pena te llenas, gimes, añoras la felicidad antigua. Ya no se oye tu risa, ni se ve tu sonrisa, tu rostro afligido refleja de tu alma el dolor. Dolor, dolor, cuánto dolor. Amor, alma querida, amigo mío, para tu sufrimiento hay consolación, para tus lágrimas un hombro donde llorar. Para tu tristeza hay la alegría del amor, para tu aflicción el rezo y la oración. Dolor, dolor, estás necesitado de amor. Amor reparador, amor conservador, amor acogedor, amor de tu padre, Dios. Confía, confía, confía en Dios. Tu alma de paz llenará, tus lágrimas secará, tu sonrisa devolverá, su amor te invadirá. Dolor, dolor, deja ya de hundirte en el dolor. Tu corazón sufre, el mío también. Tu alma se aflige, la de Dios también, porque todavía no has ido con él. Tmodo. It's a la oración. Antes de dormir. Tu alma se aflige, la de Dios también, porque todavía no es un poco más. Escheracen. El otroro es el pecho.